bienvenidos a un nuevo episodio de la saga de comandos en minecraft esta vez os voy a enseñar a usar el comando de scoreboard que nos va a servir para poder crear equipos y objetivos con los que pues hacer un poquito más entretenidos los modos multijugador esta vez estoy en la versión educativa del juego por lo que los comandos que os voy a enseñar sirven para la versión educativa y bedrock pero son súper súper parecidos a los de la versión de java en el blog os dejo los comandos de las dos versiones del juego para que los tengáis ahí pero como sólo tengo dos cuentas de esta en esta versión pues lo vamos a hacer aquí para que veamos ese modo multijugador vale aquí tengo a otra personita que me va a ayudar hoy entonces para empezar como siempre en modo creativo vale ya he colocado aquí lo que serían dos hub iniciales en los que se estaría el equipo 1 y el equipo 2 y este que es para eliminar y que no haya ningún equipo entonces voy a escribir el comando el principio de él para que lo veamos cuando escribimos scoreboard tenemos dos opciones los objetivos y los jugadores los jugadores es algo que tenemos que dejar para después vale es lo último lo primero de todo es fijar el objetivo que es el objetivo es algo que nosotros vamos a crear desde cero vale que puede ser un equipo los puntos lo que queramos yo en este caso para hacerlo sencillito y que veamos el ejemplo voy a hacer el objetivo del equipo entonces le voy a decir al objetivo que quiero que añada un nuevo objetivo y aquí podemos poner el nombre que queramos equipo puntos puntuación lo que queramos eso si no uséis signos de exclamación ni cosas así porque a lo mejor de error vale entonces le voy a decir equipo y ahora nos dice do me que significa do me esto es el nombre que se va a mostrar en la pantalla de los jugadores vale imaginaos que aquí yo quiero poner algo que a lo mejor es algo comprometido que no quiero que esa palabra la lean los demás pues después en do me pongo otra cosa en este caso como me da igual pues voy a poner equipo pero con mayúscula vale lo importante es que este equipo este objetivo sepamos como lo hemos escrito le voy a dar a enter y vemos que arriba nos dice nuevo objetivo equipo agregado correctamente ya hemos creado ese objetivo podría ser puntos podría ser otras cosas yo en este caso lo he hecho objetivo me voy a volver a scoreboard y ahora con el objetivo lo que voy a hacer es que si os fijáis podemos añadirlo removerlo es decir yo lo puedo quitar si saco y le pido una lista puedo sacar varios porque yo puedo tener varios objetivos puedo tener un objetivo que sea el equipo otro que sea la puntuación y aquí lo que voy a decir es que donde quiero que aparezca mi objetivo vale eso es lo que significa set display puede aparecer debajo del nombre del jugador en modo lista o a la derecha de nuestra pantalla en el sidebar yo le voy a decir que lo quiero en el sidebar y qué objetivo quiero porque claro hemos dicho que hay varios que puede haber varios en este caso solo he hecho uno pero como el que quiero es el único que tengo pues ya le digo equipo si tuviésemos más objetivos nos saldrían aquí la lista y podríamos añadirlos y ya está y ahora veis que aquí a la derecha nos ha aparecido equipo veis que la esta mayúscula porque porque ese es el nombre de a mí os acordáis voy a sacarlo vale veis que aunque sea equipo con la minúscula aquí equipo sale con la mayúscula y es como nos lo muestra en el lado derecho como veis yo estoy solo metiendo comandos de momento no he usado los bloques de comando porque porque hasta ahora estoy configurando dando una configuración que yo quiero en el juego y esto se va a quedar así y va a permanecer así todo el rato en el juego hasta que yo la cambie u otra persona con permisos para hacerlo entonces me voy a venir al equipo 1 que aquí ya tengo preparado el bloque de comando ya sabéis que si queréis saber cómo utilizarlos como gestionarlos y demás tenéis el primer vídeo de esta saga en el que lo podéis ver yo voy a pulsar en el botón derecho sobre él y aquí ya tenemos el primer escorbo de jugadores ¿qué es lo que hace este comando? este comando lo que va a hacer es que va a fijar que el jugador más cercano es decir el que pulse el botón de esta estructura que he creado pase a estar en el equipo 1 y si me vengo aquí al número 2 pues aquí en lugar de un 1 he puesto un 2 vale entonces de manera que si yo ahora me vengo aquí al amarillo y le doy mi nombre aparece en el 1 pero si se viene mi acompañante al moradito de al lado y le pulsa ahora veis que aparece su nombre y pone un 2 esto lo podríamos ir haciendo y cada uno podría ir pulsando y podría ir añadiendo y podríamos tener organizados a bueno en este caso los alumnos pero podrían ser nuestros compañeros vale en diferentes equipos oye que se ha equivocado y quiere venirse conmigo a mi equipo pues se podría venir a este que he colocado aquí que lo que hace es que resetea el equipo del jugador entonces ahora cuando pulse veis que ha desaparecido y ahora se va a venir por aquí a pulsar a mi equipo y ahora ya estamos los dos en el mismo equipo esto es sólo el comienzo de todo lo que podemos hacer en el juego utilizando el scoreboard pero quería daros una visión general de lo que se puede llegar a hacer como veis hemos combinado los comandos y los bloques de comando para generar esta lista de aquí a la derecha pero lo podemos utilizar para muchísimo más si queréis que haga un vídeo por ejemplo enseñándoos cómo podemos poner objetivos un poco más complejos como conseguir un determinado objeto para hacer un captura a la bandera o cosas así dejadme en los comentarios y vemos a ver si lo podemos hacer muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo